Música Ese caminada hacia tu olvido, esta zancadilla del destino, ese gato callejero en celo, que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, este mal vivir sobre tu alambre, este no saber ni lo que escribo, este no dormir si no es contigo. Música Callas con la precisión de un mudo, mientes como lo hacen los amantes, huyes, ágil como los ladrones, dejas mi alma hecha jirones, cargada de razones, fría, como un vendaval de nieve, dura, como las piedras del camino, vida, casi más que los cantantes, torpe, hasta para despedirte, maldito, el día en que viniste. Ese caminada hacia tu olvido, esa zancadilla del destino, ese gato callejero en celo, que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, ese mal vivir sobre tu alambre, ese no saber ni lo que escribo, ese no dormir si no es contigo. Música Posas y a la vez te autorretratas, falsas como la fe de los ateos, Firmas, ordenando este desahucio, joder, dices que ya nos veremos, descuidando, ya te le trae mi miedo, ese caminada hacia tu olvido, esa zancadilla del destino, ese gato callejero en celo, que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, ese mal vivir sobre tu alambre, ese no saber ni lo que escribo, ese no dormir si no es contigo. Música Esta nieve en plena primavera, este teme marchas con cualquier, esa boca que ahora se desdice, de lo que prometiste, ese caminada hacia tu olvido, esa zancadilla del destino, ese gato callejero en celo, que te echaba de más y ahora de menos, esos labios que no dan calambre, este mal vivir sobre tu alambre, ese no saber ni lo que escribo, es que no dormir si no es contigo. Música Música